Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un tempo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Porque yo difumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que hay pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que hay pegadito en la pared No te vayas a envolver What the hell is going with me? What the hell can't you be? What the hell can't you be? What the hell can't you be? What the hell can't you? No me vas a volver Dime cómo hacernos Si te pones Y yo a ti también Yo te quiero comer Y puedo nacer Gracias por ver el video